XHBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 7 en punto de la mañana, esto es Telereportaje edición 19697 Aunque el PAN esté a favor de que se realicen reformas estructurales en el país La bancada no dará un cheque en blanco al PRI para que éstas se aprueben Señaló el diputado federal electo Juan Cáceres Los temas de la coordinación de la bancada RUPE-RD en el Congreso local Y las comisiones en las que buscarán participar sus diputados No han sido cabildeados entre los legisladores, señaló la diputada electa Neida García Será aproximadamente el 50% de los recursos que se autorizaron en los municipios Los que la tercera comisión inspectora de Hacienda verificará en las cuentas públicas Indicó su presidente Agustín Zomellera A revisión irán las deudas de las pasadas administraciones de Nacajuca Adelantó el alcalde electo Pedro Landero Dijo que reconocerá sólo lo que esté legalmente fundamentado Más que la integración de su equipo de transición El alcalde de Tenosique, Carlos Vega, dijo estar trabajando el plan municipal de gobierno El PRD de Centro no dará línea a Humberto de los Santos para confirmar su gabinete Aseguró la dirigencia municipal En los próximos meses la SAOP informará cuáles son las obras que tiene pendientes Por concluir, señaló su titular Héctor López De paso, López Peralta aseguró que el proyecto de la PIGUA Quedará licitado en su mayoría Y se le heredará a la siguiente administración La realización del distribuidor sobre la guerrita Madrazo La Junta de Setel de Caminos reportó que está casi el 100% con sus proyectos concluidos Por lo que podría empezar a cerrar la administración La mayoría fueron hechos con recursos del FUNDEL 50 hectáreas de reserva territorial son las que aún tiene el gobierno Para la construcción de viviendas en el estado Reportó en INVITAP Descartó que antes que concluya la administración Se vaya a adquirir más terrenos Hasta el 2015 estará al frente del SUDCEP Reveló su dirigente René Odando Que sostuvo que por una reforma que se realizó el año pasado Su periodo estatutario se alargó 6 años El recaudo real que generan en la zona luz El Ayuntamiento de Centro informó que ya solicitó a la SCT Y a las Uniones el retiro de algunos sitios de taxis El dirigente del Comercio de la Vía Pública del Centro José Manuel Vázquez adelantó que presentará A la próxima administración municipal Un proyecto de reubicación y regularización De los vendedores ambulantes Con un incremento del 25% del número de usuarios atendidos Estimó la conducción Se concluirá este año Dispuesto a integrar con el próximo gobierno Un frente común para disminuir las tarifas eléctricas Pero no a apoyar el borrón y cuenta nueva Se dijo el dirigente de los hoteleros Alfredo Cobo Temperaturas calurosas por la tarde En un operativo conjunto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Ejército Capturaron a José N. El Doble K A quienes las autoridades identifican como el máximo líder de la organización criminal La familia Michoacana en Toluca En una serie de actos cívicos se iniciaron los tres días de ruedo para conmemorar El primer aniversario de la tragedia en la que 52 personas perdieron la vida Tras algún atentado de la limpieza organizada del Casino Royal en Monterrey En un sorpresivo ataque de presuntos integrantes del cártel de Jalisco En Nueva Generación se desplegaron casi una veintena de narcobloqueos Desde las 14.30 horas en el sur y suroriente de Guadalajara Así como en Puerto Vallarta El próximo coordinador de la bancada del movimiento ciudadano en la Cámara de Diputados Ricardo Monreal Anticipó que presentará la próxima semana una demanda contra el gobernador del Banco de México Agustín Cártens Porque hay elementos que demuestran que alteró un comprobante electrónico De una transferencia para proteger a Luis Videgaray El IFE descartó indagar el apoyo a López Obrador A pesar de ser un elemento denunciado por el PRI El PRI busca entregar la banda presidencial a Peñarito Afirmó el coordinador de su bancada, Mario Fabio Beltrones Explotó una refinería en Venezuela Dejó alrededor de 24 muertos El exastronauta estadounidense Neil Armstrong Quien se convirtió en el primer hombre en pizarra en una Falleció ayer a los 82 años de edad Son las 7 de la mañana con 5 minutos y aquí los deportes La selección femenil sub-20 derrota en estos momentos La de Nueva Zelanda 4-0 en el Mundial Sub-20 en Japón Van Persie en todo Chicharito en la banca del Manchester En la victoria de los Diablos Rojos sobre el Fulham por 3-2 En tanto que en los resultados de la Liga MX Jaguars venció 2-1 a Querétaro Morelia 3-1 a León Tijuana 1-0 a la América Santos y Pachuca quedaron 0-0 Tigres y Toluca empataron a 1 En tanto que hoy jugarán Puebla San Luis Y Guadalajara en Monterrey y Atlante Tabasco derrotó 4-2 a Bavaria de Tultitlán en el inicio del fútbol de segunda división Veracruz empató la serie final a Rieleros al ganar de visitante el cuarto juego con pizarra de 7-6 Jaime García sufrió su quinta derrota de la temporada con los Cardenales de San Luis Al ser derrotado por Cincinnati por 8-2 En tanto que los Mets derrotaron 3-1 a Houston Oakland ganó 4-2 a Tampa Bay Cleveland venció 3-1 a los Yankees Los Dodgers ganaron 8-2 a Miami Roger Clemens lanzó por primera vez en 5 años al cubrir 3 innings Ni un tercio sin permitir carreras para el equipo skitters de la independiente Liga del Atlántico Los Medias Rojas de Boston suspendieron al derecho mexicano Alfredo Aceves Por 3 partidos por conducta perjudicial para el equipo El mexicano Adrián González dejó las filas de Medias Rojas de Boston Para formar parte de los Dodgers de Los Ángeles Y Japón avanzó a la final de pequeñas ligas a paliar 10-2 a Panamá Telerreportaje El periódico del aire El primero Con las últimas noticias Buenos días Villahermosa Buenos días Tabasco Buenos días Chiapas Buenos días Veracruz Buenos días Campeche Buenos días Yucatán Buenos días México Buenos días Hay, 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 hay Me gusta el olor que tiene la mañana Me gusta el primer traguito de café Sentir cuando el sol se asoma en mi ventana Y me llena la mirada de un hermoso amanecer Me gusta escuchar la paz de las montañas Mirar los colores del atardecer Sentir en mis pies la arena de la playa Y lo dulce de la caña cuando beso a mi querer Sé, sé que el tiempo lleva prisa Pa' borrarme de la lista Pero yo le digo que Ay, qué bonita es esta vida Aunque a veces duela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Es bonita hasta la muerte Si la vivo con mi gente Me gusta escuchar la voz de una guitarra Ventar por aquel amigo que se fue Sentir el abrazo de la madrugada Y llenarme la mirada de otro hermoso amanecer Sé, sé, sé que el tiempo lleva prisa Pa' borrarme de la lista Pero yo le digo que Pero yo le digo que Y aunque no sea para siempre Es bonita hasta la muerte Es bonita hasta la muerte Si la vivo con mi gente Con agua ardiente y te guila Qué bonita es esta vida Aunque a veces duela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Es bonita hasta la muerte Si la vivo con mi gente Con agua ardiente y te guila Salud Dinero Amor, mucho amor, mucho amor, mucho amor ¿Qué qué? Ahora estoy en el saludo ¡Epa! ¡Qué sabroso! ¿Qué qué? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días Es un gusto saludarle en esta mañana De domingo Y también es un gusto saludarle Con la noticia